El tema de la ciudad, me parece que hay una redacción desafortunada porque la expresión no faltan las obras, uno lo dice cuando hay muchas y puede dar a entender que hay muchas obras y que son muy importantes, no hay la idea esa. Pero tampoco la idea es la contraria, porque afortunadamente ahora se está haciendo campaña el Frente para la Victoria reconociendo que no todo lo que hizo Macri está mal. Porque es imposible pensar que uno puede ser creíble en una campaña electoral haciéndole creer a la gente que el jefe de gobierno es un tarado y que todo lo que hace está mal. Cuando es el jefe de gobierno saca alrededor del 40% de los votos y después el 60% en la segunda vuelta. Entonces, corrijamos la redacción, saquémosle, no faltan las obras y digamos unas pocas o algunas, pero el sentido de la frase es que hay algo más que algunas cosas que puede haber hecho Macri. Y cuando uno dice despolitizada, no se refiere a que Macri no tenga una política que es la política restauradora, conservadora, neoliberal, como ustedes lo quieran llamar. Lo que queremos decir es que hay un discurso antipolítico que de alguna manera ha ganado a la gente de la ciudad. Por eso la referencia a los tonos amarillos, a ese discurso liviano, ¿no? Que yo creo, esto es una opinión personal, que hay un núcleo de votantes de macrismo que son los que apoyan claramente para simplificar, digamos, una vuelta a los 90. Y hay otra gente que se ha dejado ganar por esta idea, por supuesto, en general bastante anti-gobierno nacional, por esta idea de que es una ciudad donde se vive bien, donde no es necesario plantearse los grandes conflictos ni los problemas sociales, etc. Entonces, digo, corrijamos lo que pueda dar la idea de que, bueno, no es tan malo el gobierno macrismo, no se trata de eso. Si ustedes ven bien, todo el contenido de la carta se lo usa de cosas importantísimas, de no darle importancia a las políticas sociales, de estar comprometidos con un desarrollismo inmobiliario especulador que expulsa a los pobres, en fin, con el no cumplir la constitución de la ciudad. La verdad que queda claro que ese es un gobierno reaccionario. Pero efectivamente hay una frase que tomada aisladamente puede llamar a equívocos, entonces yo coincido con la propuesta de modificar la redacción. Segundo lugar, a mí me parece que hay algunas precisiones que se pueden hacer en torno al concepto del gran empresariado, hubo aquí discusiones al respecto. Me parece que tenemos que ser todo lo claros y lo precisos que sea necesario para que se entienda que no es una agresión o un cuestionamiento al conjunto de los empresarios. Estamos hablando de los sectores hegemónicos del gran empresariado. No caigamos por vía de hacer aclaraciones y no ser excesivamente comprensivos en nuestro concepto en no cuestionar al poder económico, porque en última instancia si suprimiéramos toda referencia al empresariado local no se entiende quiénes son los sectores que están hoy cuestionando más fuertemente al gobierno nacional y dónde reside el poder al que nosotros estamos enfrentándonos. Entonces me parece que es bueno discriminar y no englobar en el cuestionamiento a todos, pero no lo hagamos hasta el punto que vaciemos de sentido lo que señala la carta. Por otra parte, la palabra decisión, yo entiendo lo que dice Guillermo y me parece que marca muy bien la necesidad de tomar distancia del poder real de la sociedad, del gran poder económico, en la construcción del poder popular. Pero me parece que también plantea cierta complicación, porque en realidad la decisión no refleja, refleja solamente un aspecto, porque además de sentirnos, nosotros tenemos que tratar de subordinarnos al poder económico, a las políticas populares, disciplinarlo, controlarlo. Es decir, una serie de políticas activas que yo estoy seguro que Guillermo comparte esto y que la intención fue marcar más claramente un aspecto, que es ese aspecto de romper los vínculos de dependencia que han tenido los gobiernos en relación con el poder económico local. Pero me parece que o habría que agregar otra palabra de más decisión o me parece que habría que poner alguna de las cosas que decía Mario que reflejen más esta, como decía, disposición activa de un gobierno popular en su relación con el gran poder económico. Por otro lado, Scioli y Randazzo, ¿cómo nos estamos refiriendo a ellos en esta carta? Bueno, está claro que hay una historia de 18 cartas de carta abierta y en particular hay una carta 16 donde se fijó muy claramente una posición frente a Scioli donde no hay chicanas ni faltas de respeto, hay diferencias políticas muy claras y cuestionamientos a su tarea de gobierno en la Provincia de Buenos Aires. Eso me parece que ya es suficiente para mostrar cómo ve el fenómeno Scioli o la candidatura de Scioli carta abierta. Por supuesto que no podemos negar, nadie lo hizo acá por otro lado, que Scioli es candidato a la interna del Frente para la Victoria, tiene que ver con el Frente de la Victoria, que tenga que ver con muchas de las cosas que a nosotros no nos gustan de Frente de la Victoria, no hace de cualquier manera menos que es parte de esto. Entonces, no viene mal que siempre nos preguntemos, yo por lo menos reflexiono cada vez que voy a un programa, aunque tengo que hablar de algún lado, de no dejarnos llevar a veces excesivamente por la bronca que nos dan algunas de las actitudes de Scioli. Me parece que en esta carta no hay chicanas ni faltas de respeto. Si las hubiera, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque ni en relación con Scioli, ni en relación con los empresarios, ni en relación con nadie, tenemos que decir nada que pueda servir para que sea utilizado después en los medios para negar las verdaderas discusiones que nosotros estamos planteando en la carta. Entonces, me parece que es la experiencia que tuvimos en estos días, bastante complicada, donde íbamos a los medios tratando de hablar de todo lo importante que había dicho Randazzo en carta abierta y no podíamos salir de explicar si se había dicho con intención o no se había dicho y con intención de por qué nos habíamos reído o no nos habíamos reído, me parece que tiene que servirnos para ser más precavidos en el futuro. Por otro lado, frente a Randazzo, a mí me parece que hay una contradicción en la que no debemos caer. Nosotros, por un lado, planteamos lo que podríamos llamar nuestras propuestas, nuestro programa, nuestra visión del país. No podemos decir que Randazzo tenga exactamente la misma. Sería, en primer lugar, irrespetuoso para el mismo Randazzo, porque nunca lo escuchamos hablar de alguno de los temas que nosotros mencionamos en nuestras cartas. Y entonces, ¿por qué hay esta corriente de apoyo a Randazzo en la Asamblea, de simpatía, de entusiasmo, como dice la carta? Porque vimos que se planteó claramente en el lugar de la continuidad y profundización del proyecto. Y entonces, el párrafo ese que dice, Florencio Randazzo fue recibido por la Asamblea de Carta Abierta con entusiasmo, describe claramente las cosas que dijo Randazzo y que para nosotros son el centro del debate hoy. Entonces, esto exige que seamos muy cuidadosos y creo que habría que repasar la carta en ese sentido, de que no se identifique a Randazzo con las cosas, con todo lo que podría ser el programa de Carta Abierta. Incluso en un párrafo por ahí dice, el candidato que nosotros vamos a apoyar será el que plantee esto, esto, esto y esto. A lo mejor no es así. A lo mejor, por supuesto que tampoco puede ser todo lo contrario, porque si no planteara nada de lo que nosotros queremos, obviamente no lo vamos a apoyar. Pero puede ser que el candidato Randazzo centre su discurso en algunos temas fundamentales y no diga algunas cosas sobre otras cuestiones o sobre las cuales nos gustaría que se pronunciara. Yo creo que esto implica tener claro que nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Somos algo más que un grupo de apoyo a Randazzo. Somos la Asamblea de Carta Abierta. Tenemos nuestra historia, nuestras ideas, nuestras cartas y tenemos que seguir planteando para el debate público esas propuestas y esas miradas. Pero al mismo tiempo estamos en una coyuntura electoral donde tenemos que apoyar a aquel que nos garantice que no triunfe la persona que a nuestro juicio intenta desvirtuar el proyecto que se ha llevado adelante desde el año 2013. Digo, esto podríamos ser muy cuidadosos. En el sentido, porque a mí me preguntaron en un programa de televisión ¿Pero por qué? Yo entiendo, me dijo un periodista, que usted, Josami, que creo que dijo que es de izquierda o algo así, no le guste Scioli. Lo que entiendo menos es que Randazzo ahora lo consideran el Che Guevara. Nosotros no estábamos esperando al Che Guevara. Estábamos esperando a alguien que planteara lo que Scioli no plantea. Que ocupara el lugar de la continuidad y profundización del proyecto. Eso tiene que quedar muy claro. Y hay otros puntos que seguiremos discutiendo con el mismo Randazzo. Ojalá Randazzo adopte todo el programa de carta abierta. A lo mejor nos convence de alguna cosa a él también, ¿no? No seamos tan soberbios. Pero ojalá pudiéramos tener una coincidencia tan profunda. Pero hoy me parece que tenemos que tener muy claro qué es lo que se está jugando en esta coyuntura. Y eso no implica su identificación con todo lo que decimos en la carta, sino su decisión para salir a enfrentar esta que es una coyuntura política complicada. Bueno, finalmente, la carta me menciona. No me voy a hacer sorprendido porque yo integro la coordinación y esto se discutió a la coordinación. Simplemente les quiero decir que me parece... A mí me emociona y me compromete mucho con esta agrupación que me siento realmente muy orgulloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.